Hoy día la gente ya no vive en el pasaje 5, vive en el mural de... Nuestra organización VIXAR nació de una necesidad vital, esencial para la Villa San Miguel, que era buscar una manera distinta, diferente, a través de la cultura y del arte, para salir del hoyo en que nos encontrábamos, una población gris, sucia, que habíamos naturalizado, vivir con edificios sin mantención, con plazas sin áreas verdes, con una serie de necesidades que estábamos al debe y a través del arte quisimos influir en lo que estaba sucediendo acá pensando en nuestros hijos. Yo creo que el desarrollo y la proyección que ha tenido el museo a cielo abierto ha sido de mucha importancia, no solamente para nosotros los habitantes o los que vivimos en esta comuna, sino que ha impactado en forma internacional. Yo creo que mundialmente tenemos mucha gente que nos saluda desde el extranjero, nos desea éxito y tiene nuestros murales, tiene nuestras entrevistas, todas nuestras cosas que hemos hecho cambiar un poco la situación de nuestra vida en la cual vivimos. Nos sentimos muy honrados de eso y creo que en estos últimos 10 años hemos logrado cosas que nunca nuestra comunidad había logrado. Bueno, para mí, el reencontrarme con el Museo a cielo abierto de San Miguel, en un momento tan significativo aquí, restaurando después de 10 años este mural, lo hablábamos con Roberto, significa mucho, se cumple un ciclo. Creemos que el arte tiene que ser así, ¿cierto? Tiene que estar en continuo renovación, tiene que estar siempre presente y más en las comunidades, ¿cierto? En los proyectos sociales como estos que finalmente entregan un valor, ¿cierto? Un resignificado hasta en el espacio público. Para mí, como vecina del barrio, que toda mi vida he vivido aquí, para mí es un orgullo, porque ver la villa como era antes, a como es ahora, es completamente diferente. Y siento una tranquilidad, pasearme, admirar, admirar también todo lo que se ha hecho acá, todos los logros que se han obtenido y una felicidad muy grande. Tengo la camiseta, pero muy bien puesta. El inicio del museo para la comunidad fue un momento, yo diría, histórico, porque estábamos en un escenario donde las esperanzas, las expectativas de mejorar nuestra calidad de vida eran mínimas, prácticamente inexistentes y suponíamos que, y la gente en general, suponíamos que nuestra población iba a desaparecer a propósito del desarrollo inmobiliario que estaba experimentando San Miguel desde hace ya un buen tiempo y veíamos acercándose con mucha rapidez a las inmobiliarias hacia acá, en un sector sumamente bien ubicado como esa avenida departamental con la autopista central. Entonces, en ese escenario, la comunidad nos dio su apoyo, su colaboración, nos facilitaron sus muros para los primeros murales, pero también había una suerte de inquietud, de expectación respecto a si esto podía resultar y si el arte podía realmente transformarnos. Este material que vamos a ocupar es un aditivo que ocupa la nanotecnología y es de una startup chilena que se llama Fotio, que se ha ganado hartos premios y lo que hace este aditivo es que finalmente, con el proceso de la fotosíntesis, al agregárselo a la pintura, hace lo mismo que los árboles, ¿cierto? absorbe el dióxido y el oxígeno. Entonces, un metro cuadrado de pintura pintada, con este aditivo, equivale a dos árboles. Entonces, eso es super power, ¿cierto? Y como, finalmente este es el primer mural sustentable del Museo de San Alberto de San Miguel. Aprovechando esta oportunidad, yo los quiero dejar plenamente invitados, totalmente invitados a todo el mundo. Vengan a conocernos, vengan a disfrutar la obra de más de 100 artistas, casi 150 artistas del muralismo y el graffiti, que gratuitamente aportan su trabajo y tienen una vitrina. Este es un santuario del arte público en Chile. Es un lugar donde hay comunidad, donde se respira un ambiente casi de pueblo. Somos 1.300 familias esperando su visita. Aquí todo es gratis, es un museo a cielo abierto que la invitación queda planteada desde ya y los estamos esperando aquí con mucho cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!